El exceso de velocidad y la imprudencia al volante provocó un violento accidente de tránsito en el cercado de Huancayo. Dos unidades colisionaron violentamente, dejando a los conductores y a un menor de 16 años heridos y daños materiales de consideración. Este incidente sucedió al promediar las 7 y 20 de la mañana en las intersecciones de la calle Real y el Girón Puno. En el lugar, el auto de placa ASE 192, conducido por Michael Yoni Canchanja Isidro, de 31 años, y el auto Toyota color rojo de placa de rodaje ABWM 486, conducido por Arturo León Salazar, de 32 años, impactaron violentamente, siendo la más dañada el auto Yaris que terminó con la parte delantera destrozada y el auto de color blanco presentaba una abolladura en el lado derecho de la parte posterior. El resultado de este choque, ambos conductores también quedaron con serios golpes, por ello fueron derivados a la clínica de Huancayo, juntamente con el adolescente herido, para su atención oportuna. La Policía Nacional del Perú viene realizando la investigación del caso, para dar con el responsable del accidente. La Policía Nacional del Perú viene realizando la clínica de Huancayo, a la clínica de Huancayo, a la clínica de Huancayo.